Hola y bienvenidos a un nuevo podcast diario de una emprendedora Quien les habla Angie Avila, su host Y estoy en un tren Aquí lo pueden ver Hay otras personas, entonces estoy hablando super bajito Espero que me estén escuchando bien con el micro Quiero mostrarles Este podcast va a ser bastante interactivo Y voy a interrumpirlo Pero quiero grabarlo porque Tengo una hora todavía libre Bueno, libre Llego como a una hora Estoy desde Richmond a Washington Es un Viaje bastante rico Había viajado en tren Una sola vez, pero con un viaje como Creo que Media hora, o sea, no fue tan largo Este viaje es de dos horas y medio Algo que me llama la atención es que Primero, la gente es super respetuosa En el sentido de que No tienen música Tienen sus audífonos O sea, están super en silencio Entonces eso me gusta muchísimo Otra cosa que me agrada Bastante es Que La vista es increíble Por lo menos este tren tiene wifi Entonces es super super chévere No es super frío O sea, es muy rico Y Recuerdo Cuando existía la época de los Blackberry Creo que Los estoy hablando desde hace Más o menos Quizás 14 años Más o menos Hace mucho tiempo Enviaron una cadena Y esa cadena Obviamente la vi Y esa cadena decía algo como La vida es como un tren Y Yo siempre había pensado en eso En que la vida es como un tren O sea Desde ese momento Siempre había pensado en eso Que la vida es como un tren En el sentido de que Tú Estás Algunas personas Van a acompañarte Hasta la última parada Otras simplemente Se van a ir bajando En el camino Y Otras Vas a conversar con ellas Otras no O sea Es como Literalmente Literalmente la vida Y ahorita que estoy viajando en el tren Lo veo Literalmente así O sea Aunque estamos en el mismo tren Cada quien está En su mundo En su En su mood Pensando Haciendo Lo que ellos quieran Entonces me parece Súper bonito Y reflexivo Y honestamente No sé Pero me siento Súper afortunada Súper feliz Súper llena Súper plena Este viaje Ha sido Extremadamente Reflexivo En muchos aspectos Aumentaron la velocidad Qué nervios Hay momentos En donde está suave Y otros momentos En donde está muy rápido Acaba de pasar El que sella los boletos No sé si es que Ya vamos a llegar No creo No deberíamos haber llegado Tan rápido Pero hay personas Guardando sus cosas Aunque probablemente Se baje antes Entonces bueno El hecho es que Me parece muy interesante Porque este viaje Ha sido No este del tren Este viaje A Estados Unidos No entendí Un carrizo Este viaje A Estados Unidos Ha sido Extremadamente reflexivo Ha sido Extremadamente bonito He reconectado Con mi lado femenino Mucho Mucho O sea Exponencialmente Porque He estado compartiendo Con mi amiga Entonces hemos estado Muy en mood De amigas De salir De hablar De reflexionar De reflexionar Perdón De hablar De temas Que normalmente Son Tabús De alguna manera Y también Reírnos Como nunca O sea Siento que ha sido Me encanta Como suena el tren No sé si lo escucho Pero siento que ha sido Muy muy lindo Y me ayuda Me ayuda Y me enseña Que Estos viajes Sola Por lo menos ahorita Estoy viajando sola Pero Literalmente No he estado sola En el viaje nunca Sino viajé sola Pero estoy con Un viaje de amiga También son Bonitos y gratificantes Yo había viajado En pareja Había viajado sola Pero Creo que Con amigos Nunca Y ha sido Una experiencia Increíblemente Enriquecedora Ver la vida De ella Hay cosas En que ella Me complementa Mucho Porque hay cosas En donde Ella Ha cumplido O sea Con cosas Que yo Ella tiene Cosas que Yo deseo De alguna manera En mi vida Y Ver lo posible Ver lo tangible Ver lo de parte De ella Ha sido Un proceso Súper lindo Porque es como Que bonito Claro que se puede Si se puede Y ella De alguna manera También ha visto Cosas que Yo tengo Que ella desea No de mi Sino en su vida Y verlo En que Lo pueda hacer Le inspira También de alguna manera Entonces es súper lindo Porque Es un crecimiento Experiencial O sea Es como que Nadie te lo está diciendo Literalmente Lo estás viviendo Al cien por ciento Y eso creo que Ha sido súper bonito Además De que Este viaje También he trabajado Trabajo bastante Pero ha sido un trabajo Como había estado Le planteando A ustedes En el mood Que estoy De un trabajo Desde la gratitud Desde la calma Desde Algo bonito Desde algo tierno Desde algo Que se siente bien Y este mes De julio Hice el cierre Y fue increíble Porque Nos fue Súper bien Súper bien En algo que yo dudaba Tanto De mi De alguna manera Es algo que Reafirmé Porque ya lo había hecho Antes Pero A uno se le olvidan Esas cosas Porque a veces Vivimos en automático A veces vivimos Vivimos Pero no estamos Realmente viviendo El presente Estamos literalmente Existiendo Y ya Pero Bueno Y si quiere existiendo Estamos Pensando En el futuro En las cosas Que tenemos que hacer En las cosas Que no hemos hecho Etcétera O en el pasado O a veces En el mismo presente Bueno no Porque Estás pensando Y Nada Es muy bonito Poder equilibrar Poco a poco Tu mentalidad Con tu negocio Y cada vez Reafirmarlo más Y wow Me siento una persona Totalmente madura Totalmente adulta En algunas cosas Que antes Pensaba Totalmente diferente Obviamente Todavía soy madura En muchas cosas Obviamente También soy Muy niña En otras cosas Y cometo Demasiados errores Y voy a seguir Cometiendo errores En el proceso Pero Es que Me siento Con experiencia Me siento Con experiencia Y eso es algo Que Con experiencia Con experiencia En los negocios Con experiencia En los amigos Con experiencia En el amor Con experiencia En la familia Con experiencia A la hora De comunicarme Con mi familia En mis relaciones Personales Interpersonales Ha sido súper bonito Verte en perspectiva O sea Verme en perspectiva Y verme en perspectiva De mi negocio Y Como mi negocio Me ha hecho Crecer Increíblemente Creo que eso Es algo Que Wow O sea Definitivamente Si tienes la oportunidad De emprender Emprende Porque creo que Emprender Es un acelerador De vida De forma positiva Porque Vas a equivocarte Tantas veces Vas a cagarla Tantas veces Pero De alguna manera Te vas a levantar Tantas veces Que Cada Levantada Es tan fácil Después de la caída O sea Puedes empezar Mil veces Jamás Vas a empezar Desde cero Porque sabes que Aunque puedas Volver a caer En el mismo hueco De alguna manera Caes Pero no te duele tanto Porque Es muy interesante Ahorita estoy En una fase De De calma Después de mucho Tormento Estoy viviendo Un nuevo año En mi vida Y Me gusta Sé que este podcast No tiene nada Que ver con marketing Y quería asociarlo Al marketing Y hablar Al tren Sobre como una metáfora De tu negocio Y de como Este Por lo menos Todas las cosas Que he aprendido En Estados Unidos A nivel de Customer Journal Ha sido increíble Porque Acá Realmente El cliente Tiene poder El tema De las reviews Los testimonios En caso tal Pero las reviews De hoteles De buses De ropa De tiendas Etcétera Aquí es Super Super prioridad Y Ya era un episodio Completo de eso Pero Me llama mucho La atención Como está En prioridad Y como A veces nosotros Solamente O sea Es como algo Que ya sabías Pero No le das la importancia A eso Que ya sabías Y no te imaginas Lo importante Que es Hasta que tú mismo Te ves Consumiendo eso Pero no es Pero no es como Que antes No lo hubieses Consumido Es que ahora Te das cuenta De que tú Consumes Realmente eso Para tomar Una decisión Para poder Hacer algo Entonces Me parece muy Interesante De hecho Honestamente Me ha gustado Muchísima Muchísima Esta experiencia Del tren Creo que Es increíble Espero no perderme En Washington Voy a hacer algo Muy puntual Que va a ser Buscarme E-Residence De Estonia Para poder Abrir mi empresa En Estonia Y Y nada Como Organizarme Un poquito Más allí En este En este viaje He crecido Siento que he crecido Siento que Me conozco Siento que Me acepto Mucho 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 Y Que puedo ser Y estar De alguna manera En la vida De las personas Que amo Aunque no Necesariamente Como yo quiera Y eso También está bien He hecho las pases Con eso Extraño Increíblemente Lo que cita La extraño Muchísimo Obviamente Amo a mi bebé Y la extraño Y es como que No puedo creer Que ya tenga Prácticamente Un mes Sin mi bebé Porque Este viaje Era de tres semanas Y ya Se extendió Prácticamente Cuatro semanas Entonces Ha sido Como Ok Pero bueno Aprovecho el viaje Para trabajar Para ver Para grabar Un poquito De contenido No me he podido Tomar así Super fotos Como las que Me gustaría Comarme Para Para mi canal YouTube Y demás Pero bueno Dije Voy a grabar Creo que tengo El micro Que eso es importante Tengo un muy buen espacio Y set De alguna manera Porque Estoy sola En mis dos puestos Y Nada Me pareció bonito Compartirles Esta reflexión Literalmente Estoy grabando El podcast Mientras que Estoy viendo Y estoy conectando Y no sé si sientes De hecho Creo que le voy a poner Hasta una musiquita De fondo De paz Porque En este momento Lo que sientes Paz O sea Se viaja tan Rico en tren Es tan diferente El tren Del avión Porque Primero Los asientos Son más cómodos Empezando por ahí De verdad Es rico viajar en tren Es muy rico Viajar en tren Es Como que Tu propia Es compasión No he ido al baño No he ido al baño En tren En un avión He ido al baño O sea Conozco los aviones Los baños De los aviones Conozco los baños De los buses Que son horribles Pero No conozco los baños De aquí Así que probablemente Me paré Lo Conozco un rato Estoy despierta Desde las Tres y media De la mañana Me bañé Me cambié De look Tres veces No me gustaba Ninguno Hasta que ya Por fin Dico el look Que me gustó Y me quedan De manera raro Porque estoy grabando Pero bueno Este La idea De hoy Es Lo primero Que quiero hacer Es ir A la embajada Estonia Por ahí mismo Porque ya lo busqué En google maps De hecho Desde la estación De tren Hasta la embajada Estonia Son 17 minutos En carro Y una hora Caminando Muy probablemente Vea si hay buses O si no Tomo Un Uber O voy caminando Un ratito Dependiendo del tiempo Porque tengo A las 11 O sea Tengo hasta las 11 Para retirar El kit Hay una construcción Aquí Definitivamente Hay algo Que no puedo negar Y es que Visualmente Estados Unidos Es muy lindo Obviamente Tiene sus lados Super malos Pero la gente En Estados Unidos Por lo menos Las personas Con las que he convivido Ahorita Han sido Super chéveres Super chéveres O sea Un amor de personas En el sentido De un amor Como pueden ser ellos Un amor A que me refiero El latino es Tocón El latino es Ay te abrazo Te beso Nos reímos Sentimos que somos amigos De toda la vida Tal Y los Por lo menos Estas personas Con las que he convivido Son Más reservaditos Más O sea No hablan tanto Pero se ríen Conversan Son Super amables Y Eso es muy lindo Honestamente Por lo menos Con las personas Que he convivido Hay otras personas Que O sea Como que He tenido La percepción Porque Los he tratado Pero Muy poquito La impresión Que me han dado Más que percepción Ha sido una impresión Muy No No tan agradable Pero No a nivel personal Sino que simplemente Es como su personalidad O sea No han sido No agradables conmigo Es que Literalmente Son su personalidad Entonces Bueno No No pasa nada Con eso No No se trata De La nacionalidad La religión O La orientación sexual Se trata De que Hay personas Literalmente Que Saben ser Saben vivir Según su cultura O según Los estándares sociales Es que es relativo Es demasiado relativo Y hay personas Que no Eso Está totalmente bien Pero Vuelvo y repito Todo es relativo Creo que Habrá unos valores Universales Pero igual Así Es relativo Porque Por ejemplo No se Decir No se No quiero Como que Entrar en esos temas Pero bueno El hecho Es que Gracias por Acompañarme En este viaje He aprendido Mucho 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 Me ha encantado Viajar en tren Una de las cosas Que también he aprendido Es que Me gusta esta sensación De algo nuevo Desconocido Aventurarme Definitivamente También Y no puedo negar Me gusta mucho La calma Me gusta estar en casa En mi hogar Me encanta Mi rutina Quiero Quiero ya Comenzar a construir Y echar raíces Muy probablemente Viaje Como Este año Un poco más Creo que voy a Seguir viajando Este año Algunos viajes Exquisitos cortos Pero voy a seguir Viajando este año Y ya para el próximo año Quiero como Ya Sentar un poquito De cabeza No es como que Más nunca me voy a viajar Obviamente voy a viajar Pero Pero sentar cabeza Y organizarme A nivel de hogar Quiero comenzar A construir Un hogar Y bueno Vamos a ver Eso es lo que Angie quiere En este momento No sé cómo se va a dar Más adelante Ahí veremos Dios los bendiga Cuídense mucho Gracias por acompañarme A esta casa Que es un podcast Bastante diferente Pero espero que les haya gustado Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.